Esa cumbia quiero bailar Esa cumbia quiero gozar Y una chela quiero tomar Y una chica para bailar Una cumbia quiero bailar La cerveza vino y no sal Con mis cuates hasta el final Y el baile nunca acabar Seguimos siendo vagos Con sonidos bailamos Las chelas disfrutamos Con las chicas bailando Esa cumbia quiero bailar Esa cumbia quiero gozar Y una chela quiero tomar Y una chica para bailar Y una cumbia quiero bailar La cerveza vino y no sal Con mis cuates hasta el final Y el baile nunca acabar Seguimos siendo vagos Con sonidos bailamos Las chelas disfrutamos Con las chicas bailando La hogar es así Número uno Los vaguís Los vaguís Los vaguís Los vaguís Los vaguís Los vaguís